esta es la verdad detrás del fuera petro en la convención del partido liberal en cartagena también leyeron duro a césar gaviria algunos desacuerdos entre los delegados reflejan las tensiones dentro del partido político la fragmentación se evidencia en la elección de lemas en las sesiones marcando una polarización en la convención del partido liberal en cartagena las divisiones internas hicieron evidentes cuando los asistentes expresaron sus desacuerdos a través de consignas opuestas mientras algunas correa fuera gaviria otros respondían con fuera petro reflejando la fragmentación dentro del partido político este evento que se lleva a cabo en el centro de convenciones ha puesto en manifiesto las tensiones entre los que apoyar la continuidad del presidente actual césar gaviria y aquellos que se ponen a su liderazgo en cartagena el jueves 31 de octubre se llevó a cabo la convención del partido liberal marcada por una serie de eventos que generaron controversia antes de que comenzara el evento un grupo de asistentes expresó su descontento con el presidente gustavo petro coreano fuera petro en el recinto en redes sociales se viralizaron varios vídeos del evento en donde se puede apreciar a miembros del partido coreano al unísono su molestia contra petro casi de inmediato también surgieron vídeos en el mismo evento en el que se puede escuchar como en cambio miembros del partido gritaban fuera gaviria detractores y seguidores de césar gaviria y gustavo petro se acusaron de haber realizado montajes y vídeos falsos hasta que un tercer vídeo dio claridad de los hechos como se pueden dar cuenta mientras unos gritan fuera gaviria otros fuera petro aquí en la convención 2024 el partido liberal es evidente la fragmentación la división que existe al interior del partido se puede apreciar en dicho tercer vídeo difundido por la cuenta arroba nación colombia x en x antes twitter la convención que forma parte de las actividades del partido de cara a las elecciones de 2024 ha sido escenario de un intenso debate sobre el rumbo que debe tomar el partido la presencia de estas consignas refleja un clima de polarización que no es nuevo en la política colombiana pero que en esta ocasión se ha manifestado de manera particularmente visible dentro de las pilas liberales el encuentro político también estuvo envuelto en polémica debido a las acusaciones contra el director del partido el expresidente césar gaviria además se le señaló de haber bloqueado el acceso a la reunión a opositores de su gestión lo que intensificó las críticas hacia su liderazgo este incidente subraya las divisiones internas dentro del partido que se han hecho más evidentes en los últimos tiempos el partido liberal uno de los más antiguos de colombia enfrenta desafíos significativos en su intento por unificar a sus miembros bajo una visión común la división se intensificaron los últimos años en parte debido a las diferencias sobre cómo manejar la relación con el gobierno del presidente gustavo petro algunos sectores del partido han mostrado su apoyo a ciertas políticas del gobierno mientras que otros han sido críticos lo que ha generado un ambiente de tensión y desacuerda durante la convención los delegados discutieron no solo sobre la dirección política del partido sino también sobre la estrategia electoral para las próximas elecciones la necesidad de presentar un frente unido es crucial para el partido que busca mantener su relevancia en el panorama político nacional sin embargo las diferencias internas podrían complicar estos esfuerzos enfrentamientos y división marcan un decisivo congreso en cartagena durante la novena convención del partido en cartagena se desarrolló en un ambiente tenso con enfrentamientos tanto verbales como físicos entre los asistentes césar gaviria quien ha liderado la conectividad durante dos décadas obtuvo 582 votos lo que representa el 60 por ciento del total superando a otros candidatos como el senador alejandro carlos chapón y el ex ministro del interior guis fernando venas la convención que no se celebra desde hace más de cuatro años fue convocada por decisión del consejo nacional electoral cne durante el evento se evidenció una clara división entre los partidarios de gaviria y aquellos que abogaban por un cambio en la dirección del partido entre los opositores se encontraba velasco quien junto a otros sectores intentó sin éxito desplazar al veterano político el partido liberal con 176 años de historia es una de las colectividades más tradicionales de la política colombiana la reelección de gaviria se produce en un contexto donde algunos sectores del partido incluso desde la casa de nariño buscaban un cambio en su liderazgo sin embargo estos esfuerzos no lograron el apoyo necesario para desbancar al expresidente en la votación chacón propuso una dirección colegiada obteniendo 128 votos mientras que en la opción de dirección única sólo consiguió 24 sufragios por su parte velasca apenas logró 11 votos otros candidatos como gloria gaitán jaramillo luis felipe melo y juan penamen recibieron un voto cada uno reflejando una clara preferencia por gaviria entre los delegados presentes la jornada electoral del partido liberal no sólo afirmó liderazgo de gaviria sino que también puso en manifiesto las tensiones internas y la necesidad de un debate sobre el futuro de la colectividad la continuidad de gaviria frente al partido sugiere que al menos por ahora las voces que clamaban por un cambio deberán esperar como se pueden dar cuenta mientras uno gritan fuera gaviria otro gritan fuera petro aquí en la convención 20 24 del partido liberal es evidente la fragmentación la división que existe al interior del partido uno es a favor de la continuidad del presidente actual del presidente gaviria y otro pues de una manera de responder gritan con todas sus fuerzas fuera petro miremoslo que sean ustedes los que juzguen la situación al interior de la convención del partido liberal fuera gaviria y fuera petro son las consignas que a todo pulmón siguen gritando los asistentes las clas en justini ¡ powiedziana, amén! un pequeñ Istio ¿no, pateña? un pequeño